Paguroidea es la familia a la que pertenece el cangrejo ermitaño. Se sabe que al crecer su cuerpo comienza a dolerle y se incomoda en su caparazón. Es por esto que tiene que abandonarlo y ponerse vulnerable para seguir creciendo. Bienvenidos a Paguroideas. Un programa sobre técnicas de productividad y organización para resolver problemas simples y complejos de la vida diaria. Mejora tu calidad de vida y tu salud mental. Yo soy Rafa López. Yo soy Pepe Valdés. Y en el programa de hoy vamos a platicar, sí, un poquito de grandes compañeros que tenemos todos en nuestra vida, pero particularmente de uno que ha acompañado a Pepe a lo largo de muchos años. ¿En qué gaste mi quincena? Rafa le sale su lado médico y nos va a hablar de medicinas, pero está muy interesante. Y en el Adulto Challenge a Pepe le sale su lado maestro, guía y también nos va a platicar cuál es su Adulto Challenge. Muy bien, disfruten el episodio. Comenzamos con Paguro Ideas. A pesar de que en México llevamos un tiempo pensando, Pepe, que el mundo se divide en chairos y fifís, la verdad es que se divide en amantes de los perros y amantes de los gatos. Ha habido discusiones eternas desde hace mucho tiempo al respecto. Y lo que sí es que a los seres humanos nos gusta tener mascotas. Sí, fíjate que yo un tiempo muy polémicamente en Facebook, empecé como a compartir memes o compartir no sé qué y decía punto para los gatos, punto para los perros, ¿no? Y como cualquier video padre de un gato era un punto para los gatos y cualquier video padre de los perros era un punto para los perros. Pero fíjate que pues sí, a todos nos gusta tener mascotas. Yo creo que siempre he tenido de alguna u otra manera alguna mascota. Para bien o para mal, hay cosas que hice muy, muy mal, de las cuales también yo confieso. Que digo, híjole, ¿no? O sea, ahí no nos vamos a meter en temas tan de terror, pero ¿quién no tuvo un pollito de chiquito? ¿Quién no tuvo la tortuga? ¿Quién no tuvo el ham? O sea, híjole. Sí, sí, sí. Yo tuve muchos animales que murieron. Sí, sí, sí. Y por eso yo, o sea, por ejemplo, para mí yo sí ya empiezo a estar, no en contra, no en contra, solo aconsejo especial atención, ¿no? O sea, creo que está padre que la gente tenga un hamster, un pollo, un pato, un... O sea, todos estos, ¿cómo les podremos llamar? Estos mascotas pasivas, ¿no? O sea, porque pues como que tú estás más para ellos que ellos para ti realmente. O sea, ¿no? Las tortugas, los peces, los hamsters son animales que es lindo. Verlos, pero no hay tanta interacción. O sea, sí hay, sí hay. Pero hay incluso libros que buscan definir precisamente a la mascota como un animal que sí tiene una interacción contigo, ¿no? Entonces, yo recuerdo haber tenido... Yo tuve un gran compañero, Alan Lewis, en la Facultad de Medicina. Él ya era veterinario cuando entró a estudiar medicina con nosotros a la Salle. Y pues había discusiones bien padres, ¿no? A mí Alan se me hacía ya un hombre viejo. O sea, ya él era el grandote que había terminado una carrera. Yo creo que ya tendría, no sé, 25 años, tal vez. No, ya era un anciano. Cuando tú estudiaron medicina, era un anciano, güey. Entonces, teníamos discusiones muy interesantes con él. Y él, desde esta perspectiva veterinaria, decía... Es que una mascota propiamente es un animal con el que interactúas. Y entonces, también tenemos muchos animales con los que no propiamente hay esta interacción emocional, racional. Entonces, puedes tener, por supuesto, un pez, por ejemplo, que pues medianamente ahí cuando te acercas con la comida, pues un poco se emociona y tal. Pero no es la interacción que tienes con un perro que viene y te despierta y le dices una palabra y ya sabe qué significa. Y no, y es muy distinto. Que eso nos va llevando a cómo el ser humano, pues desde hace muchísimo tiempo, ha convivido pues con caballos y burros y gallinas y ovejas y lo que tú quieras. Pero sí hay esa división, ¿no? Y creo que de alguna manera tenemos que tocar un poco los linderos de estos otros animales que solemos tener en casa. La tarántula, la serpiente, el gecko, o sea, que también existen. Pero yo creo que la gran, gran diferencia y esto no lo aprendí hasta hasta que viví esta aventura que hoy les voy a contar con mi perro Otelo, este mi perro actual. Pero tiene que ver, yo creo que con todos esos ejemplos de lo que estamos diciendo y no sé, no sé de todos, pero si existen o no en un hábitat natural, o sea, las tarántulas, las serpientes, los conejos, o sea, cuáles de estos animales existen en un entorno sin humanos, ¿no? Y pueden existir en un entorno y no nos necesitan, ¿no? A diferencia de una especie como el perro que fue creada por el ser humano y que no existen los perros salvajes, o sea, no hay dálmatas en el Amazonas, por ahí una familia de dálmatas que es autosuficiente, que eso no existe en el mundo porque... Porque esto que aprendí yo me transformó a mí la percepción de los perros específicamente, ¿no? Y no me sé la historia de los gatos, fíjate, pero ha de ser muy parecida. Es muy parecida, nada más es mucho más reciente. Tenemos mucho menos tiempo conviviendo con los gatos. O sea, evidentemente el ser humano sacó estos animales de un entorno salvaje, pero sí creó, o sea, el ser humano era un chango salvaje y el ser humano creó una cosa diferente que es el ser humano cuyo hábitat natural es el departamento viendo Netflix, que es otra cosa. Pues es otro animal completamente diferente. Y en ese proceso se trajo consigo al perro y al gato fundamentalmente, que claro que existían en un entorno salvaje, pero ahora el perro y el gato también se sienten a ver Netflix con nosotros. Y ya es su entorno natural en la ciudad. Y digo, hay ejemplos de cómo van regresando también al ámbito salvaje, pero échale. O sea, yo tuve varias familias de perros. Bueno, varias, dos. Cuando yo era niño, no teníamos un patio. La más reciente fue la familia Thor, porque Thor era el papá. Después nos regalaron a la Sasha, que fue la mamá. Tuvieron ocho o nueve hijos. Se murieron todos menos la Tosha, que era la hija del Thor y la Sasha Tosha. Entonces, este y yo me yo cuidé mucho esos cachorritos. Tuvieron muchos problemas para nacer y fácil de sobre mi cadáver se llevan al único sobreviviente, no? A la única sobreviviente. Entonces tuvimos esa familia de perros toda mi adolescencia y gran parte de mi vida adulta. Este fueron muriendo, pero el haber sido una familia de perros que vivían en un patio los hacía muy autosuficientes, no? O sea, si salíamos a jugar y los acariciaba, sí, pero ni siquiera los sacábamos a pasear. O sea, ellos convivían entre ellos, jugaban todo el día, tenían sus interacciones, este su vida familiar, no? Y nosotros les dábamos de comer y los cuidábamos y los llevamos al doctor y todas esas cosas. Este, pero pues eran muy autosuficientes. Entonces esa era mi idea, mi concepción de tener un perro. Entonces ya en mi vida adulta, este, tuve unos hamsters, tuve unos hamsters nada más. Creo que me quedé con ganas siempre cuando era niño y no me iban a dar dinero para eso. Yo siempre quería tener estas jaulas de hamsters que tienen tubos por todos lados y que son carísimas y que compras y compras y compras y puedes extender y extender y extender el laberinto de los hamsters. Entonces fue por eso principalmente que lo hice. Yo así de ya soy adulto, ya me puedo gastar lo que yo quiera en lo que yo quiera. Ya no, nadie me va a decir que no debería gastar tanto en laberintos de hamsters. Este, esa etapa de la vida. Y entonces tuve esos hamsters y después dije, sabes que quiero, quiero compañía, no? Quiero un perro y quiero un perro que me acompañe. Quiero un perro que lo saque a pasear. Quiero un perro que pues eso, no? Que me cambie un poco y tal como te lo imaginaste. Así llegó Telo a la perfección. Híjole. O sea, primero este y aquí esto se va a poner controversial porque además no es algo que admitía muchas veces. Intenté adoptar tres veces en tres diferentes lugares de adopción y me rechazaron porque pones ahí cuántas horas trabajas y en qué trabajas y así. Y todos me dijeron así de no puedes tener un perro. Debí de haber tomado el hint, no? No, pero renuncié a mi trabajo y dije ahora sí y ya estoy harto de las agencias, no? Tengo ahorita tres meses libres y quiero aprovecharlos pues para entrenar al perro, para acostumbrar, no? O sea, dedicarle tiempo ahorita antes de que regrese a mi ritmo habitual de trabajo y yo no voy a esperar dos meses a que una agencia de adopción de perros otra vez me una agencia. Pues no de estos lugares que rescatan y no y todo el tiempo están así de adopta un perro, adopta un perro, pero resulta que cuando llegas y dices yo quiero adoptar un perro, no es tan fácil. Claro, sé que Petco ahora es mucho más fácil y así, pero eso no, no existía esos tiempos. Entonces, pues fui como buen niño del sur a Pericuapa a comprar un perro. Todo mal, todo mal, todo mal. Jamás cometan ese error. Yo lo cometí y me arrepiento. Amo a Otelo con todo mi corazón y estoy feliz de que Otelo sea parte de mi vida, pero de entrada estaba súper parasitado, súper, súper, súper parasitado. O sea, le salían lombrices por la boca. Ay no, guácatelas. Y sobrevivió como el guerrero que es, pero los primeros semana fue así del veterinario diario. Todo mal, pues ya pasó, ya lo hice, ya aprendí y lo siento mucho. Me disculpo públicamente por mi error, no lo recomiendo y ahora cuento esta historia como para que sirva de que eso no está chido. Pero bueno, pues eso fue lo que hice y sin saber nada. Obviamente, pues ves las razas y las razas, pues si tú las ves estéticamente nada más, no dice algo no tan grande, pero algo no tan chico. Este pues como el beagle, no? Y ves fotos de cualquier cachorro, pero Otelo de cachorro era es un beagle. No, 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 son preciosos. De entrada, Otelo es muy guapo para ser beagle. O sea, es muy guapo Otelo y es un beagle muy especial porque es más orejón de lo normal, es más chatito de lo normal. Entonces es muy bonito Otelo, la verdad. Entonces pues lo vi y fue así de quiero este perro, no? O sea, este es el perro que quiero. Demelo, demelo ya, no? Que digo, vamos a ir platicando todas estas cosas a lo largo del episodio, pero creo que si das un punto correcto. Clave que digo es fundamental que lo digamos, no? O sea, no debes tener un ser vivo en casa solo porque está bonito, porque animales bonitos hay un montón. O sea, pero no, no, no puede ser el factor. El primer año con Otelo fue lo peor, lo peor para él y para mí. O sea, no nos queríamos, no nos caíamos bien y Otelo destruía todo. Era el demonio de Tazman, el demonio de Tazman. Así lo soltabas, así y se comía todo, no? Y entonces yo era gritos. Yo creo que Otelo creía su primer año de vida que se llamaba no, no? O sea, todo era grito, todo era regaño, todo era. Y dije no, claro, lo que necesita este perro es más espacio. Entonces me mudo, Rafa. No a un lugar donde teníamos un este todo una azotea para nosotros solos, para que corriera yo y fuera feliz, además de sus paseos y todo. Dije lo que le falta es espacio y un lugar donde poder destrozar a gusto o no destrozar o no tener que estar adentro del departamento y no seguía destrozando todo lo que podía cuando podía. Entonces este mínimo ya tenía yo donde separarlo de mí, pero se ponía súper mal si no estaba conmigo. Y yo decía no entiendo, no entiendo qué está pasando. O sea, aquí estar conmigo, pero solo me hace enojar, no? Que no quieren también separarse de mí también. Y ya me mudé, ya invertí, ya le mandé a hacer una casa gigante. O sea, que más? Pues no, pero dije esto no es vida para el perro ni para mí. Entonces este me puse a leer los libros de César Villán. Me puse y si, si me fueron ayudando, pero ya no me acuerdo quién. O ya no me acuerdo quién me recomendó este lugar que se llama Smart Dog. Me dijeron llévalo ahí y te van a ayudar muchísimo. Entonces hablé, no? Me dijeron si aquí tenemos un programa de obediencia básica, no? No, pero no es de que vienes y dejas al perro y te lo regresamos educando, no? O sea, de entrada a las tres primeras clases vas a venir tú sin el perro. Está padre. Y luego vas a venir tú con el perro. Pues para no hacer el cuento largo, me explicaron muchísimas cosas. En esas primeras tres clases fue así como. Ah, no, porque abrió la entrenadora diciendo el perro quiere obedecerte, quiere complacerte. Yo no es cierto. O sea, no es posible, claro que no, el mío no, el mío no, el mío está poseído por el diablo. Y entonces me dice, pero pues tiene necesidades básicas y de las cuales somos responsables los seres humanos. Entonces nos explicó cómo nace el perro, no? O sea, dice primero el perro era un lobo. Había lobos que seguían a los humanos nómadas, no? Que todavía no desarrollábamos agricultura, todavía no, no hacíamos pequeñas comunidades y ciudades sedentarias. Si no, éramos nómanas, nómadas. Entonces los lobos iban siguiendo estas comunidades para irse comiendo los restos de lo que dejaban atrás. No? Y entonces estos lobos empezaron a dejar de cazar y más bien alimentarse de lo que iban dejando los humanos. Y bien sabemos que si algo nos gusta a los seres humanos es engordar lobos. O sea, eso nos encanta. Entonces a darles de comer. Oye, y entonces este y pues empezaron a cuidar a esos humanos porque eran su fuente de alimento. No, entonces empezó a hacer ahí nació una relación entre esos lobos y esos humanos. Pero pues no faltaba el lobo que también quería comerse al bebé, no? Y entonces esos lobos que se querían comer al bebé, pues los mataban evidentemente. Y entonces los humanos empiezan a separar a los lobos agresivos de los lobos mansos y empiezan a matar a los lobos agresivos y cruzar a los lobos mansos. Oye, y fíjate que aquí digo, no sé si tengas tú claro este dato. Nuestro público te da claro este dato, pero la genética de los caninos y de particularmente este grupo de lobos es extremadamente flexible. O sea, cuánto tiempo crees que te va a pasar para convertir a un can salvaje en un perrito doméstico? Como en cuántos años crees que se puede hacer eso? No sé. Yo después vi un estudio que hicieron con zorros salvajes. Correcto. Sí, 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 sí. Y para la cuarta camada. Ya tienes completamente diferente. No, y ya ya salieron zorros blancos, zorros rojos. Les empiezan a crecer los ojos, hacerse más chata la nariz. O sea, su genética es impresionantemente flexible. O sea, en unos pocos años pasas de un can que es salvaje a uno doméstico. Cosa que no no pasa con los gatos. Los gatos todavía tienen mucho de salvaje y su genética es así. Hay gatos que son súper caseros, súper así Garfield. Pero la mayoría de los gatos todavía tienen una cosa ahí muy salvaje, muy, muy, muy. Y lo que pasa es que durante siglos matar los perros y cruzar hermanos era la práctica común. Siglos, siglos. Si no es que miles de años, desde eso hasta hace un par de siglos, el mundo de las razas de los perros era un proceso de matar y cruzar, matar muchos perros que no coincidían con las necesidades y cruzar hermanos hasta que salieran con la colita blanca que se les necesitaba. Y si no salían con colita blanca, todos los que no salían con colita blanca, se les mataba con una mano en la cintura. Hoy pensamos muy diferente, no? Pero piensa así en el medievo. No, no. Y de todas maneras todavía tenemos muchas áreas muy medievales en nuestra vida actual. Nada más que pues nuestro entorno urbano políticamente correcto creemos que no sucede. Lamentablemente sigue sucediendo. Entonces, por eso este entrenador nos dijo si si tienen la cola blanca para que si fueron creados así por un humano en un laboratorio de masacre. Biológico, sí. No? Sí, 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 sí. Pero a fin de cuentas diseñamos los seres humanos a todos estos perros para cumplir con ciertas necesidades. Y entonces es nuestra responsabilidad. Uno, cuidarlos, no? Uno, porque nosotros hicimos esto y dos, tenemos que atender esas necesidades que nosotros les programamos genéticamente, no? Entonces durante siglos tenemos, estamos creando un perro que quiere, que tiene que cazar, que tiene que oler, que tiene no sé qué. Y llevamos 50 años queriendo que ahora vean la tele. Sí, un poco, digo, llevándolo como el extremo de la caricatura, es como que tu horno de microondas, lo que quiere ser horno de microondas, no quiere ser repisa, no quiere ser maceta, quiere ser horno de microondas. Oye, creaste este aparato para esto que funciona, no? Un poco es lo que nos nos pasa cuando ves que alguien utiliza la computadora nomás para escribir en Word, que uno dice, oye, puede hacer muchas más cosas en tu vida. Mira, utiliza tu tecnología para lo que es y el perro, pues es esa tecnología biológica que empezamos a desarrollar. Y además esa necesidad no es a nivel razón, racional, no es a nivel. O sea, no es como que tú estudiaste medicina y ahora haces podcast, no? O sea, no es una cosa instintiva que tiene que ver con sus emociones, con sus sentimientos y sus emociones animales, no? Sus necesidades biológicas. Entonces, dice tú con que le medio, medio cumpla sus necesidades biológicas, no? Además de comer, no? O sea, que evidentemente, pues sí, come y sale, pero él necesita usar sus talentos, no? Para estar a gusto, para estar tranquilo. Y aplica con perro, gato, hámster o lo que quieras, no? Y entonces precisamente lo que decías de los tubos de los hámsters o que mucha gente tiene su casa adaptada para que el gato ande en el techo y escale y rasque y tal, porque tienes que cumplir con esas necesidades que el animal en cuestión tenga, sea pez, sea lo que tú quieras. Pero hay que responsabilizarnos de darles el contexto correcto para que no vivan una vida frustrada. Sí, y entonces hay razas que sí biológicamente fueron creadas para estar sentadas junto a ti, junto a la reina, junto no? Pero no puedes agarrar una raza que fue hecha para correr y cazar y sentarla. Entonces la raza no es una cuestión de hay qué bonita está esa raza o qué bonito es ese perro, no? Las razas importan muchísimo en este juego y entonces desde ese lugar fue tenemos que aprender a comunicarnos con el perro y hacerle entender. Y empezaron a hablar de entrenamiento positivo que yo pensé que era no le puedes decir que no al perro, porque en los niños eso significa. Y entonces me decía entre nada, no es una cosa que no le puedes decir que no a un perro. Claro que le puedes decir que no a un perro. Me dice, pero no le estás enseñando nada. Si tú no le estás enseñando a hacer algo, el perro no está aprendiendo nada. El perro no puede aprender a no agarrar la basura. Tiene que aprender a sentarse cuando quiere la basura y ver si tú se la das, no? O sea, tiene que aprender a pedir, pero es tiene que aprender a hacer algo, no a no hacer algo. Entonces, como que eso fue toda la diferencia, no? Porque yo era así de es que agarra los calcetines, no? Pues sí, no le puedes enseñar a que no lo agarre. Tienes que enseñarle a pedir las cosas que quiere agarrar. No, y además, o sea, que a las siete de la mañana que me levanto, él tiene una tarea que la tarea puede ser venir al lado mío a esperar o que la tarea puede ser vamos a caminar o que la tarea puede ser este. No, pero él debe de tener una tarea a lo largo de este recorrido de tu día. Debe de tener sus propias necesidades, actividades, obligaciones. Y entonces no va a estar usando ese tiempo para ir a agarrar los calcetines. Si dice como el perro sabe que si puede agarrar su peluche y no puede agarrar el calcetín, o sea, para el perro, tú cuál crees que es la diferencia entre una cosa y la otra? No, o sea, cómo quieres que distingue entre el control de la tele y el hueso? O sea, el perro no, no puede distinguir, no? Y cómo quieres que el perro te ya le enseñaste al perro a preguntarte? Puedo agarrar esto? No me interesa esto. Puedo si tú no le has enseñado cómo te lo pidan? No, no esperes que el perro te lo pida y al contrario. Si ya le diste tres juguetes, pues ve otra cosa medio parecida a eso y dices eso es un juguete y lo agarra, no? Entonces tú le gritas, le pegas, no? Y el perro no sabe ni qué está pasando. Tú le podrás regañar todo lo que quieres, pero el perro no tiene ni idea de qué hizo mal, no? Si tú llegas a tu casa y está todo el departamento miado, cagado y volteado de cabeza y tú lo empiezas a regañar. El perro está así de qué está pasando? Por qué me están regañando? Yo estaba ya aquí dormido en el sofá. Y llega el dueño, me ve dormido en el sofá y me empieza a gritar. Sí, no te estoy gritando porque estés dormido en el sofá. Te estoy gritando por todo lo que hiciste antes, pero el perro no sabe eso. Entonces explicarme todo eso fue el día y la noche, el día y la noche, porque además resulta que Otelo es un genio de la obediencia. O sea, es muy resulta que es un perro muy inteligente y se lucían todas las clases. O sea, era así el el de 10 estrellas y palomita. Hicimos un tiempo agility, que es esto de brincar por rampas y meterse en túnel. Y es muy bueno en agility. Es más agility que yo definitivamente. Este y fue una etapa como de dos años de ir todos los semanas. Pasaron, hice como seis cursos con ellos, pero desde el día uno que aprendimos a usar un clicker y un sistema de recompensas, nos empezamos a entender y fue como conocer otra vez a mi perro. Que aquí hay otro elemento importantísimo, ¿no? Que es acércate a un método que siempre, siempre alguien que ya desarrolló un método de lo que quieras sabe más que tú. ¿Quieres organizar tu casa? Aprende primero los métodos y luego haz el tuyo propio, pero primero aprende los métodos. ¿Quieres hacer una tesis? Que es algo de lo que, por cierto, tú y yo tenemos que platicar después. Pero, oye, ¿quieres hacer una tesis? Hay métodos para hacer eso. No, así, así. Es como tener un perro bravo y no saber nada de perros. El ponerte a hacer una tesis que nunca has hecho. Oye, ¿quieres hacer cualquier cosa? Tener un perro, tener un gato, tener un pez. Busca cuál es el método, porque hay gente que sabe explicarte el origen, los principios básicos, los elementos fundamentales. Y dejémonos de opiniones y vamos a preguntarle a los expertos. Híjole, pues yo lo tuve que aprender a la mala y por eso cuento mi historia. Que, gracias a Dios, di con Smart Dog y con Liz, que fue muy amorosa. Pero también fui honesto y desde ese lugar pudimos trabajar y no fue difícil. O sea, nomás fue el saber cómo usar un clicker. O sea, fue muy impresionante porque era un perro que le costaba trabajar. Ahora, también aprendí que se tiene que, que es un perro perro, ¿no? O sea, hay perros y razas más humanizadas y Otelo no es el caso. O sea, Otelo le gusta convivir con humanos, le gusta jugar con humanos, pero es un perro. Lo sientes como más salvaje. Es un perro que necesita convivir con otros perros, o sea, y jugar como perro con otros perros. Y claro que hace la pelota y claro que hace el fetch y hace cosas de obediencia y hace sus gracias y se tira al piso y rueda y se hace el muertito. Y todos estos juegos que tiene con los humanos, ¿no? Y le gustan, los disfruta, se pone muy feliz de que vamos a empezar. O sea, yo saco el clicker y se emociona el perro de que vamos a hacer juegos de humanos, ¿no? O con humanos que son, pues, de adiestramiento, ¿no? De ir por algo y encontrarlo y regresarlo o de ir a una base y sentarse y girarse o darle cinco comandos seguidos y que los haga. Todo eso hace muy bien Otelo. Pero lo que él disfruta más todavía es agarrarse a revolcones con otro perro, ¿no? O sea, y correr y pelear y jugar y cazar y eso le encanta a Otelo. Entonces, una vez estaba comiendo en la Condesa con el perro ahí al lado y un amigo y pasó esta chica que se llama Alessandra, que tiene una pensión que se llama Pau Dog Coaching en la Condesa. Son una pareja, Ale y Yair, que son actores, pero Yair es además etólogo, o sea, psicólogo de perros. Este, que también aprendí la diferencia entre un etólogo y un entrenador, porque antes el veterinario era todo. El veterinario era su doctor, pero su coach, pero su, ¿no? Y que todas las preguntas las resolvió el veterinario y no, pues así como los humanos hay psicólogos y hay entrenadores y hay doctores, pues así. En los perros también hay etólogos que son de comportamiento, o sea, los problemas que Otelo tenía no eran de entrenamiento. Después fuimos con un entrenador a aprender cómo hacer que se meta para un túnel, pero su problema de base era un problema psicológico que lo ven los etólogos. Entonces, este, no sé si son veterinarios especializados o qué, pero por lo menos en la práctica aprendí la gran diferencia. Entonces, Yair es etólogo y en ese entonces tenían dos departamentos. Uno era el de ellos y otro era el de los perros, ¿no? Tenían un pequeño balconcito ahí que daba avenida Amsterdam, creo. Y era un departamento de perros así donde estaban así libremente en convivencia, ¿no? No usan jaulas. Vaya, tenían ahí una litera, ¿no? Donde ahí se iban a dormir los perros y es una manada, es una jauría de perros ahí. Y son perros grandes, o sea, no aceptan chihuahuas, no aceptan este, ¿no? No, vaya. Es paligas mayores. Es este, de Beagle para arriba, ¿no? O sea, son perros grandes y de alta energía. Entonces, este perro que no aguanta así las corretizas en los parques y esas cosas, no, ahí no funciona. Entonces, este, me dice, yo tengo muchos Beagles porque es su raza favorita de Ale. Entonces, ella siempre está buscando Beagles que se unan a su jauría. Es que los Beagles particularmente son perros difíciles. O sea, requieren altos niveles de energía, requieren gente que sepa manejarlos, requieren gente con paciencia. O sea, simplemente por el tipo de ladrido que tienen, que parece, pareciera como si los están asfixiando, ¿no? O sea, son perros que tienen sus complicaciones. Y pues ahí va Pepe Valdez a tener a su perro Beagle. Ahí voy yo. Entonces, empecé a llevar ahí a Otelo. Y, o sea, ahí ves los videos de este, que les toma luego Ale y dices, qué maravilla, ¿no? Y cuando regresa a la casa, es el perro perfecto, ¿no? O sea, este, porque aquí, pues yo en cuarentena, pues traté de que jugáramos muchísimo, ¿no? Mejoró Cañón en todas sus habilidades para juegos de humanos, ¿no? O sea, logramos nuevos trucos, nuevas habilidades. Hacíamos un poquito de agility, que ahí yo le ponía cubetas y así en la azotea para que jugáramos. Y entretenerlo, porque estuvo toda la pandemia conmigo. Porque como no salía de la casa, pues no tenía motivos para llevarlo. Y este, y todavía no estaba, no me sentía seguro que conviviera con otros perros. Pues no sabía todavía cómo fue, eso fue hasta final del 2020 que lo llevé. No, y cuando llega, pues es una fiesta, porque además lleva seis años yendo ahí. Entonces hay muchos perros ahí que son sus amigos literal de toda la vida, ¿no? O sea, y que pues sí, estaba acostumbrado a pasar mucho tiempo con ellos. Entonces es una cosa muy padre y hay gente que me, o sea, hay gente que todo el tiempo me pregunta. Pues como tú, Rafa, ¿no? Yo te lo en la pensión. Ay, pobrecito, ¿no? No, 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 pobrecito que tenga que estar sentado junto a mí, junto a este escritorio todo el día. O sea, eso, eso, pobrecito. Y te aventaste de alguna manera como el tiro de quedártelo, porque conozco bastantes personas que van en su sexto perro, que compran o adoptan y que tres meses después ya no soportan y que al cuarto mes ya regalaron. Pero de verdad que lo han hecho seis veces. Y en cada una de esas ocasiones no ha pasado el momento donde digan, bueno, ya. Y si aprendo a tenerlo, ¿no? Y si me comprometo a darle lo que requiere, etcétera, etcétera. Pero es muy importante y creo que vale la pena, después de la historia un poco de hotelo y demás, que nos metamos como a las recomendaciones generales para cualquier tipo de mascota. O sea, oye, voy a tener una tarántula. ¿Qué sabes de tarántula? O sea, me encanta esto que me dices, ¿no? En Smart Dog de, primero, tú sin perro. O sea, antes que otra cosa, el tema de tener una mascota parte de ti y de informarte como prácticamente todo en la vida. Y entonces, pues, tener la posibilidad de decir, ¿por qué? Creo que todo parte del objetivo. ¿Para qué quieres tener un animal en casa? ¿Cuál es la función que quieres que cumpla ese animal en casa? ¡Ay, es que está bonito! No es la correcta, ¿no? O sea, ve, convive con otro, cuéntate con quién, regala paseos en un lugar donde adopten perros, lo que tú quieras. Pero el perro va a venir a formar parte de tu familia o el gato va a venir a formar parte de tu familia. O incluso si tienes serpientos, si tienes tarántulos, si tienes lo que sea, antes que otra cosa hay que informarse y hay que acercarse a las personas que sí saben. O sea, y más allá, sí, 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 creo que más allá de ver videos de YouTube que yo había empecé a ver, ¿no? Claro. Pero no fue hasta que hablé con un ser humano, con mi caso en específico. O sea, es como nunca llevar a tu hijo al doctor y solo estar viendo videos de YouTube para ver qué tiene, ¿no? O sea, no funciona así. Este, necesitas ayuda profesional en el camino. Si no, en todo el camino, en la toma de decisiones, en los, o sea, piensa que antes de, de escoger un perro y una mascota, acércate un profesional que te ayude a escoger una raza, que te ayude en un proceso de adopción. Este, también yo 100% recomiendo que adopten. Yo sé que los cachorros son hermosos, hermosísimos y como que queremos adoptar siempre cachorros. Pero yo ahorita, mi recomendación es, o sea, necesitas alguien, necesitas así compañía, adopta un perro de seis años. O sea, de verdad, ya que ya que esté más grandecito y ya no, o sea, ya, ya pasa todo eso. Sí, es muy bonita la cachorres, pero la interacción no es diferente. O sea, no es como un niño que vives otras cosas de niño. Acá, de verdad, bríncate la etapa donde no puedes enseñarle a hacer del baño todavía. Y se tiene que miar y cagar en tu departamento. O sea, porque no puedes todavía enseñarle a hacer afuera. Punto. O sea, hay por lo menos ocho meses de vida donde no le puedes enseñar a hacerse afuera. Habría, habría quien tiene la opinión opuesta. Hay muchos entrenadores que dicen que inmediatamente, pero creo que. O sea, de entrada hay tres meses. En teoría hay tres meses donde no lo puedes sacar del departamento porque no ha entrado todas sus vacunas y demás. Las vacunas para empezar, ¿no? Entonces ahí ya son tres meses de limpiar pipí y popós todos los días en tu departamento para empezar. Y ya de ahí que lo empiezas a sacar, pues es un proceso. O sea, de ahí a que no tengas que limpiar una pipí en tu departamento es un proceso. No, y además si pasan por su adolescencia, ¿no? O sea, se ponen rebeldes y más o menos por ahí de los dos años ya empiezan como medio a calmarse, pero pues son jóvenes, ¿no? Y si la personalidad también, ¿no? A través de esta adopción ya poquito más grandecitos, pues ya te brincas algunos puntos. Vaya, sobre todo, creo que para empezar es una buena recomendación. También digo, y esto es terrible, ¿no? Cuando sean adoptados o comprados, cuando más perros llegan a las casas, al menos aquí en la Ciudad de México, es en época de reyes. Y entonces esta idea de que le estás regalando un perro a un niño está completamente fuera de lugar. Eso no existe. O sea, no le puedes dar a un menor de edad la responsabilidad de cuidar a un ser vivo. Por más que le digas, y va a ser tu perro, y tú le vas a dar de comer, y es el adulto el que va a estar cuidando a los dos y el que tiene que hacer que el niño comprenda que es un miembro de la familia que requiere de atenciones y de responsabilidades. Y el adulto va a tener que estar supervisando eso, porque también me he topado, ¿no? Desde la terapia me he topado muchas familias con ¡Ah! Pues es que él dijo que lo iba a cuidar y ahora no quiere sacarlo a pasear a las seis de la mañana. Pues por supuesto que no quiere. Es un niño, es una niña que tiene siete años, ocho años, y que tú le trajiste un regalo de reyes así como si fuera cualquier otro de sus juguetes que puede dejar por ahí abandonado. Y lo pusiste, tú lo pusiste en la categoría de juguete. Tú lo pusiste. Claro. O sea, al haberlo regalado en lugar de un Nintendo, tú pusiste al perro en la categoría juguete. Este... Y creo que eso es un problema. O sea, creo que eso... Y es un problema que yo viví hasta bien grandote y bien adulto, ¿no? Que entendí que no era... Que era una relación y no era una cosa para yo resolver mis necesidades, ¿no? Y creo que agradezco ese aprendizaje, para bien o para mal. Agradezco haberme topado con la ayuda correcta en el momento más crítico, pero pues también tuve que asumir responsabilidades y que... ¿No? Y que de verdad hay muchísima gente que me juzga porque la mitad... Porque Otelo pase la mitad del tiempo en la pensión y la mitad del tiempo conmigo. Muchísima gente así como... Pero es así de... Tú no sabes... O sea, yo sé lo que es mejor para mi perro, neta, ¿no? Sí. Y este... Y sé lo feliz que es de llegar aquí después de un tiempo en la pensión, ¿no? Y como que decir... Y viceversa. Ay, aquí... Sí, está chido un ratito de echarnos a ver Netflix. O sea... Y empieza a pasar las semanas y es así de... Bueno, ya vamos a hacer algo porque ya salimos, pero ya pasaron cuatro horas. Ya vimos tres temporadas de lo mismo. No, no sé qué estás haciendo en esa maquinita de ahí, pero ya me aburrí de estar aquí echado a tu lado viendo la calle, ¿no? O sea... Ajá, ajá. ¿Qué vamos a hacer, no? Y pues jugamos un ratito y así, pero está acostumbrado a jugar ocho horas con otros perros diariamente. O sea... Sí. Y lo feliz que lo hace eso. O sea... Oye, Pepe, y en tu curso de organización del hogar, ¿qué les dices respecto al tema de las mascotas? ¿Hay ahí un apartado? ¿Qué onda? Pues fíjate que este... Hablamos nada más como de la documentación y cómo llevar sus calendarios como de cualquier hijo. Y así sus papeles y demás. Es que también es importante porque hay que entender que tienen cosas calendarizadas y entonces ya platicamos un poquito del tema del calendario. Pero fíjate que una de las cosas que yo agradecí de empezar a llevar a mis perros a bañarse a Petco porque he pasado por diferentes opciones. Una que me hizo decir, ¿sabes qué? Sí, aquí me voy a quedar. Y obvio, hoy en día, después de conocerte y haber convivido con todas estas técnicas y métodos de organización de productividad, ya sé que tengo otras alternativas. Pero me gusta que en Petco me dicen, no olvide que en un mes se le van a vencer sus vacunas. Entonces, por favor, vaya planeándolo porque no lo vamos a recibir aquí sin vacunas. Dije, bueno, está padrísimo porque ellos en su computadora tienen una alarmita que les brinca cuando le toca. Y entonces yo digo, ay, porque antes se me pasaban las vacunas. Y entonces vamos obviando cosas como sus papeles, su carnet, sus vacunas, sus medicamentos, sus visitas al veterinario. Y todos estos son elementos que también tenemos que considerar y tener muy claros ahí en nuestro calendario, agenda, en nuestro reloj. Y hay perros que necesitan bañarse cada semana. Hay perros que necesitan cremita, cremita en la naricita y sus medicinas de la osteoporosis. Hay razas que genéticamente vienen con problemas de salud implícito, no los bulldogs, los galgos, no estos que son como flacos, 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 altos, 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 curvos, 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 son la cosa más delicada y necesitan tener una calcificación muy detenida, una dieta muy específica, no de estar pesando ingredientes y de no nada de que le voy a dar. Y si se los quieres dar de, vaya, en Petco tuve a la sección de alimentos congelados y ve lo que cuesta eso. No, o sea, no, 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 y lo te lo dije hace rato. Si algo disfrutamos los simios que somos seres humanos es engordar perros, o sea, engordar para nosotros es un placer. Y eso no es querer a un animal y entonces habrá unos, digo, en general a la obesidad. Vas a Banfield, por ejemplo, al hospital veterinario que está ahí en la UNAM y entonces ves carteles por todos lados de no estés engordando a tu perro, no estés engordando a tu gato. Y te dicen a qué equivale que le di una rebanadita de jamón, hombre, o sea, y te van diciendo cómo en ellos y en su metabolismo equivale a que los estés maltratando muchísimo a través de la alimentación. Entonces vas a necesitar pues cierto tipo de alimento, vas a necesitar lo que hemos platicado aquí para temas de hijos, para temas de nosotros mismos, de estar al pendiente de nuestro ejercicio, nuestra alimentación, nuestro sueño, dónde duermen, dónde no. Yo me acuerdo que tuvimos una French Poodle, se llamaba Chispa cuando yo era niño y mi papá no la dejaba subirse a los sillones y ella en la noche, pues cuando podía se subía a los sillones, pero nunca se nos ocurrió ponerle una camita que tuviera las características necesarias porque no le gustaba dormir en el suelo. Y esta idea de muchos de es un perro, o sea, los perros pueden dormir donde sea, vivir en cualquier circunstancia, es un perro, es no, porque los hemos creado de una forma que tienen necesidades particulares según su cuerpo, su estatura, su edad, su raza, su. O sea, hay que responsabilizarnos, como dices, y cubrirlo. Sí. Pero está el otro extremo. Y este es lo que te digo. Si algo nos gusta es hacer perros obesos, al perro no le pasa. O sea, si si tú te acostumbras al perro a dormir entre tus sábanas, abrazado a ti, que hay gente que es así. O sea, pues está están acostumbrados a eso. No es una necesidad de los perros. Si tener una camita, claro que es una de sus necesidades, no tener un lugar cómodo que se les ajuste y hotel o sea es algunas camas. Si me acepta y otras puedo haber comprado una cama preciosa de dos mil pesos y a la segunda noche. Si no le gusta. Esta no, no, no la voy a usar. Puedes hacer con eso lo que tú quieras, ¿no? No, y a eso me refiero precisamente a que nos vamos a un extremo o al otro donde nos desobligamos por completo de algo en lo que nosotros nos metimos, porque el perro nunca llega solo, ¿no? Siempre alguien le abre la puerta y está el otro extremo donde los hiper humanizamos e incluso a un humano no le haría bien todas esas cosas que le hacemos como darle de comer todo el tiempo, como ponerle ropa de absolutamente todo, como de o sea, hay un montón de circunstancias y cosas que hacemos con los perros que en los extremos también está mal. Entonces vaya, por eso digo acércate a quien sí sabe de perros, de gatos, de tarántulas, de pollos, de tortugas. Hoy quiero tener tortugas. Maravilloso. ¿Qué tipo de tortuga? Porque hay tipos de tortuga y hay tortugas de agua y hay tortugas de tierra. Oye, quiero tener pescados. ¿Qué tipo de pescados? O sea, disfruta que son perros, no los humanices. O sea, disfruta lo padre de las interacciones entre el perro y el humano, que son interacciones que no puedes tener con un humano. Y eso es lo padre. O sea, no sé con un humano no puedo jugar, entrenarlo a que se siente y cache la pelota y regrese. Y eso no está padre con un humano. O sea, disfruta que el perro tiene necesidades de perro y visión de perro y actitud de perro. Y disfruta eso en vez de tratar de humanizarlo y que quieras que coma y vea Netflix todo el día. Creo que queremos eso. Humanos tampoco les hace bien comer. No, no, no. Pero vaya, como esa es la necesidad, esa es la parte de convivio que yo quiero. Sí, sí, sí. Y no me puedo llevar al perro a la universidad a platicar, a dar clase. No, ni a trabajar. Entonces, mientras yo sí estoy trabajando, quiero que el perro descanse. Y cuando yo llego a descansar, quiero que el perro descanse conmigo. ¿No? Sí. Y luego cuando voy a trabajar, el perro, pues descansado, porque no quiero que me rompa la sala. Y luego yo llego a descansar y quiero que descansemos. O sea, claro. Esa era mi expectativa de Otelo, ¿no? Y fue cuando me dijo la entrenadora. No mames, ¿no? O sea, el perro también quiere trabajar, oye. No, o sea, el perro también tiene que trabajar y tiene que usar sus... Es una raza que tiene que usar su cerebro mucho. No, es una raza muy inteligente, pero si no usa su cerebro, en algo que tú le pongas, va a usar su cerebro para ver qué hay adentro de tu sillo. O sea... No, y el gran ejemplo, el gran ejemplo es la pandemia, ¿no? ¿A cuántas personas les complicó muchísimo su salud física y mental que de repente les dijeran, ya no puedes salir? Y muchos perros que necesitan, así como los seres humanos, salir a caminar y de fiesta y no sé qué, y tal, y ir a trabajar y tener juntos y regresar y subir y bajar. O sea, de repente que te dicen, pues te encierras, brother, por la pandemia. O sea, hay muchos perros que, digo, hasta niveles de violencia propiamente. Pero aquí, como en un sentido más básico, decir, yo vivo encerrado en este departamento. No salgo nunca. Y no quieres que haga nada, que no me frustre, que no muerda, que no ladre, que no nada. ¿Cómo? Muy bien. Bueno, pues esperemos haberles dado un poco de... Pues tal vez no es información nueva. Tal vez muchos de ustedes tienen perros y nos escuchan. Nos encantaría escuchar sus historias. Pero si tal vez tienes hijos y estás considerando traer un perro a la familia... Y lo digo aunque hayas tenido... Yo pensé que como tuve perros toda mi vida, sabía perfectamente lo que un perro requería. Claro, siempre tuve un super patio con muchos perros que eran muy autosuficientes. Y esa es la otra. Y aquí, cuando tienes solo un perro que depende solo de mí... O sea, la vida de este perro depende de mí. Él no es autosuficiente de ninguna manera. Entonces, es una responsabilidad muy grande. Muy, muy grande. Muy bien. Pues vamos a nuestra siguiente sección, Pepe. Vamos. Bueno, Rafa, ¿en qué gastaste tu quincena? Fíjate que llevo un par de quincenas gastaditas en unos antipulgas. Que se llaman... La marca es Bravecto. Los estoy comprando en Mercado Libre. Me ha gustado bastante que están disponibles, que hay para todos los tamaños y demás. Yo tengo un Golden y un Cocker. Entonces, necesito para dos tipos de tamaños diferentes. Yo siempre he creído que el Golden, si fuera de 8 kilos, sería perfecto. Pero bueno, esa es otra historia. Ahora, siempre había utilizado antipulgas en pipeta, ¿no? Y entonces, pues cada cierto tiempo hay que romper la pipetita y ponerles en la cruz, en el lomo, etc. Y les choca a los dos, pero particularmente al Cocker, a Logan. Lo odia. Lo huele desde que lo saco del cajón y no le gusta. Y entonces lo pongo y como una semana trata de rascarse contra las paredes. Le choca. Pero la verdad es que nunca había... O sea, sabía que había estos collares antipulgas, por ejemplo. Pero como que collar antipulgas no estaba padre. Según yo, no había como muchas opciones. Y el otro día, no sé si me salió publicidad. No sé si pensé en buscarlo. Pero me puse a investigar sobre el tema de los antipulgas. Y me topé con que existen, pues seguramente desde hace bastante tiempo, unas tabletitas que no son las de desparasitación. Eso es aparte. Estas son tabletitas antipulgas. Y entonces le das su tabletita mensualmente o trimestralmente, dependiendo de varias características. Estuve viendo muchas reseñas de veterinarios y de usuarios. Y total que opté para México con esta marca Bravecto. Y me ha encantado. Les gusta, les fascina, les sabe rico. Ninguno de los dos se quejan. Ya pasamos la... Bueno, estamos todavía en temporada de lluvias, pero ha estado lloviendo bastante. Salen a la UNAM a caminar, a correr, etcétera. Y han estado muy bien. Y estoy muy contento con el producto, la verdad. ¿Y es algo que tú aplicas? Es algo que tú estás... Sí. Pero la pipeta antipulgas es algo que tú aplicabas. Así de yo voy a comprar y aplicar y así. Yo voy y compro mi front line y entonces abro mi cajita con mis manitas y rompo la pipeta y se la pongo yo, claro. Yo le dejo ese trabajo a los veterinarios. O sea, con vacunas hago eso también. Y creo que alguna vez... Creo que alguna vez en el baño de Petco, o sea, ahí donde los bañan, le puedes decir... Lo que le cuesta ahora a Otelo es que le corten las uñas. Yo creo que lo lastimaron recientemente en alguna de esas. Y a veces no se deja y entonces tengo que ir yo con el veterinario y entre los dos detenerlo y así. Las vacunas me encantaría ponérselas yo. O sea, estudiando medicina tuve que manejar perros a nivel médico como parte de la formación. Entonces, pues, el cheque... Yo lo que pueda hacer yo, lo hago yo. Una vez le tuve que... Bueno, pues es que eres médico para empezar, ¿no? Yo a esas ideas no... Yo le pago a un profesional que lo haga, yo no. Una vez a Logan, lo dejé tantito así descuidado cuando era mucho más joven. Yo tendría como un año y medio, tal vez, una cosa así. Y de repente llego y me encuentro con que se había comido el 90% de mis audífonos de cable. Entonces, que me encantaba. Había un programa o hay un programa, no sé. ¿Qué se comió mi perro? Ajá. Mi perro se comió qué, ¿no? O sea, porque se come cualquier cosa. Entonces, de repente llego, lo veo en la cama y así nada más salía tres centímetros de los audífonos. Y dije, el perro se comió los audífonos. Pues ahí van para afuera los audífonos. O sea, es muy parecido a una sonda nasogástrica que los médicos ponemos con bastante frecuencia. Y ya salieron los audífonos completitos. Pero dije, bueno, si no fuera yo doctor y no hubiera usado sondas nasogástricas tantas veces, yo hubiera salido corriendo al hospital a ver qué onda. Y todo fue nada más de jalarlo con cuidado. Oye, ¿fue en Horizonte 1 donde fue el mi conejita se comió el internet? ¿No fue en Horizonte 1 o fue en Desafor? Ay, ¿con quién fue? ¿O fue en mi clase? No sé, pero en esta semana alguien me dijo así, lo que pasa es que mi coneja se comió el internet y yo, ¿qué? Y es así que la coneja se mordió los cables. Sí, ya me acordé, fue un alumno, fue un alumno mío del TEC. Se comió los cables que hacen que haya internet en la casa, ¿no? Y entonces me dijo, perdón, no me he podido conectar porque mi coneja se comió el internet. Y yo le dije, es la versión 2021 del perro se comió la tarea, ¿no? El perro se comió la tarea. No, no, maravilloso. Pero bueno, le estoy dando las croquetitas estas. Bueno, son una tableta, sabe rico, no les molesta y parece que tienen una altísima eficiencia y me encanta. ¿Sabes qué extraño yo muchísimo? Y las vendían en Petco. Y he visto recetas en línea así, pero... Pues no, ya me da lo mismo. Otelo le cuestan mucho las pastillas y no sé. Los perros tienen esta habilidad de, o sea, se pueden comer un pan entero con una pastilla de 2 milímetros de largo adentro del pan y logran tragarse el pan y escupir la... Así es Otelo, por lo menos. Puede comerse todo el pan y escupir la pastillita de 2 milímetros. Es que Pepe, la otra es que también soy psiquiatra, entonces soy especialista en darle medicamento a la gente cuando no se lo quiere tomar. Híjole. Y vendían en Petco antes unas bolsitas, se llamaban Peel Pockets. Y eran como, pues sí, como un vasito de carne como de 2 centímetros de diámetro por un centímetro de alto, como de Play-Doh, ¿no? O sea, medio amasable, saborcito carne, ¿no? Pues así, sabor croqueta o cosa de perro. Sí, 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 sí. Y entonces tú, teniendo un hoyito, ahí insertabas la pastillita, apachurrabas para que cerrara y le dabas eso al perro. Y entonces era así, magia. O sea, todas estas pastillas que me costaba un montón de trabajo darle a Otelo, así, las metías ahí, se lo dabas y clunk. Y dije, ay, bueno, este mismo ejercicio lo puedo hacer con cualquier cosa, ¿no? Una salchicha, con un pan, o sea, hay un montón de cosas. No. Y el otro día que le recetaron las medicinas, dije, ay, perfecto. Ahorita paso por unas Pill Pocket y así de, ya no hay, ya no hay. Las busqué en línea y no las encontré. Y yo así de, no, ¿por qué? Ay, qué caray. Bueno, pues eso, Pepe. Vámonos a nuestro adulto challenge. Pues yo creo que este adulto challenge es para la gente que tiene perros. Y yo lo voy a poner sobre la mesa porque para mí fue lo que transformó. Y mucha gente no sabe usar esto ni, 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 y tiene perros muy bien portados. Entonces cree que no, no necesitan y no lo necesitan tal vez, ¿no? Pero es un gran, es una gran herramienta y un gran descubrimiento. Y no sé si tú alguna vez lo has hecho, pero usar clicker y entrenamiento positivo. Además, el clicker suena bonito, se siente bonito. Ese click, click que haces está padre. O sea, un poco como cuando te pones a reventar burbujas. Ya sabes, este, los envoltores estos. El clicker es bonito. Yo tengo que ser muy cuidadoso porque para Otelo ya significa algo, ya significa algo. Rudo. No, 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 es algo muy bueno. Le digo su control remoto y yo, ay, Otelo, dejé tu control remoto. Pero para Otelo el click significa que hizo algo bien y que va a recibir un premio. O sea, para eso sirve el clicker. O sea, el clicker no es el premio. El clicker es para poder decirle eso que acabas de hacer en este microsegundo. Eso es lo que estoy buscando que hagas. Y entonces así le enseñas un montonal de cosas, no? Lo que tú quieras, pero es muy impresionante lo que puedes lograr con un clicker. Entonces hacerse un clicker y enseñarle a dar la patita. Lo que tú quieras, lo que tú quieras. Bueno, el primer ejercicio que se lo he enseñado a muchos perros y me parece maravilloso es el deja. O sea, entonces lo que tienes que hacer es agarras un pedazo de carne o de jamón o de salchicho, algo que el perro de verdad quiera y entonces lo ofreces con la mano y cuando se acerca el perro, cierras la mano. O sea, cuando se acerque como agarrarlo, cierras la mano. Ya que se y tal vez se queda ahí como oliéndote la mano y tratando de abrirte la mano y tú cierras. En el momento en que él deja de hacer eso o ella, abres la mano otra vez y cada vez que intenta agarrarlo, le dices deja y cierras la mano. Eso se lo puede. Él deja que enseñarle a un perro a soltar las cosas y dejar de quererlas y que así las va a obtener. Obviamente ya que abres la mano y el perro no hace el intento por tomarlo, entonces se lo das y le dices muy bien y lo acaricias y repites. Es algo que en 10 minutos le puedes enseñar a cualquier perro y es de los comandos más importantes que debes enseñar, que es el deja. Se deja algo. O sea, ahorita te digo si sí o si no. Si sí puedes, te lo voy a dar y si no puedes, ni modo, no te lo voy a dar. Pero de entrada ya te hice que no. Y Otelo es muy chistoso. Bueno, obviamente Otelo lleva años con el deja. Y entonces cuando quiere algo hasta aleja la cabeza así como no me importa, no me importa, no me estoy yendo, ya dámelo, por favor. Es muy chistoso. Pues vámonos, Pepe. Que nos manden sus comentarios sobre los amantes de los gatos. Arroba Rafa Rufo, con doble R en medio. Arroba WP Valdés. Ándale pues. Nos vemos. Nos vemos. Este episodio fue producido por Saúl Cortés Nogués, Mariana G.C.A.